¡Hola! 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 Bueno, esto ya lo expliqué, el niño quiere que me escuche. ¿Cómo están mis amigos? Sean bienvenidos a otro video de mi canal. Este día nos encontramos en Centro Ecoturístico Ejícaro. Bueno pues señores, comentarte que en este lugar cuentan con sectores de restaurante, pero déjame decirte que si tú quieres traer tu comida y hacerla en este lugar, pues también es permitido. Vale amigos, como pueden apreciar, esta familia trajo sus propios alimentos. Déjame comentarte que lo que es Ejícaro cuenta con cuatro piscinas familiares para niños, así que ven a disfrutar. En este momento te enseñaré una por una para que vengas a conocerlas. En Ejícaro, lo primero que hay que decir es que está ubicado en el municipio de Atiquisaya, sobre carretera de Atiquisaya a San Lorenzo, aproximadamente a 3.5 kilómetros de la salida de Atiquisaya. El lugar tiene 10 manzanas de terreno y tiene distintas atracciones, como por ejemplo el laberinto, el canopy, tiene cuatro piscinas, de las cuales dos son con juegos para niños, tiene área de restaurante, tiene zonas para acampar, tiene cabañas para quedarse a dormir, tiene rancho flotante, tiene cancha de fútbol y tiene mirador, aparte de los senderos y los jardines, además de área de juegos para los niños. Si alguien quiere quedarse a dormir, las cabañas tienen un valor, las de pareja cuestan 20 dólares por 12 horas, el día o la noche, y 30 dólares las 24 horas. Las familiares, que son ideales para cuatro personas, o se permiten hasta seis, cuestan 30 dólares el día o la noche, las 12 horas, y las 24 horas cuestan 40 dólares. El canopy tiene un costo de 5 dólares, y el restaurante ofrece una variedad grande de platillos, que van desde los 5 dólares en adelante, boquitas, bebidas. Y aparte de eso, el centro ecoturístico del Jícaro tiene un área de acuicultura, en donde la gente puede venir y le venden tilapia por libra, cuesta 2 dólares, la tilapia es criada acá abajo, estándares altos de calidad. La entrada general cuesta 2.50 para adultos, y 1 dólar para niños, de 1 a los 10 años. Por grupos mayores de 20 personas, tienen un descuento del 20%, es decir, la entrada cuesta 2 dólares. Con derecho al uso ilimitado de las instalaciones, los horarios que se está abierto, se abre a las 7 de la mañana, y se cierra a las 5 de la tarde, todos los días. Y bueno pues señores, en este sendero de aquí de ramas, nos dirigimos a lo que es el... En este sendero nos dirigimos exactamente a lo que es el sector de cabañas. También a lo que es el sector del puente de hamaca y el mirador. Y bueno mis amigos, antes de contar lo que es esta recorrida, lo que es el mirador, te mostraré un área en especial. Por si tú eres amante de quedarte más de 24 horas, 12 horas en estos lugares, te mostraré lo que son las cabañas individuales o matrimoniales, se puede decir. Vale, comentarte que estas cabañas tienen un valor de 20 dólares las 12 horas. Y si tú quieres quedarte 24 horas, pues el valor es de 30 dólares. Y bueno amigos, este es el sector de cabañas familiares, se podría decir. Estas cabañas tienen un máximo de 6 personas, cuentan con lo que es una cama, un camarote, aire acondicionado, su televisor y su baño propio. Así que ya sabes, el precio de esta es de 30 dólares las 12 horas. Y si quieres pasar 24 horas en este lugar, es de 40 dólares amigos. Y bueno amigos, vamos a cruzar lo que es este puente de hamaca aquí en el Jícaro. Bueno, creo que aquí se pone divertido y un poquito más picante pasar lo que es este puente si vienes con amigos. Y ya llegamos a lo que es el final de este puente. Bueno amigos, allá abajo se encuentra lo que es la sección del puente de hamaca. Y aquí comenzamos la subida a lo que es el mirador. De igual manera, a mano derecha encuentras lo que es el mirador. Y aquí a mano izquierda encuentras lo que es el principio de la atracción, el canopy. Bueno, aquí ya le estoy quedando. Niño, quiero que me escuchen. Ay, 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 ay. La posición que vos vas a llevar cuando él te ponga el escrito va a ser él. Mando derecha aquí, a mi izquierda aquí. Acá. Y esta madita siempre va a ir así. Acá, entre más atrás la llevas mejor. Solo que no te voy a dejar. Miren amigos Estas son las gradas que tienen que subir Si quieren venir a disfrutar de lo que es el mirador Que se encuentra aquí en el Jícaro Ahí van las personas ya bajando Y aquí les muestro lo que es ya el mirador Y bueno mis amigos Comentarte que estamos en el área del mirador Aquí en el Jícaro Tal vez puedes ver Pero desde aquí se logra ver lo que es el laberinto Ahí ya está exactamente Miren Miren Bueno mis amigos Ahorita vamos a tirarnos en el juego extremo de Canopy Que tiene un recorrido de 600 metros Nos vamos a tirar con nuestro compañero de turismo Interno se ve Andamos con todo Vamos a ver si no nos caemos Así que Ahí les voy a dejar unas tomas Si logro grabar Bueno tengo que poder grabar A menos que se me caiga el teléfono Así que si está viendo el video No se me ha caído el teléfono ¿Qué recomendaciones les puedo dar a las personas Que se vean a tirar por primera vez? Bueno las recomendaciones que yo les puedo dar Que ataquen las palabras que uno les daba Como se tienen que ir La posición que ellos van a tomar A la hora que el compañero los va a dejar ir La posición que La persona tiene que ir cuando Vaya de camino es esta Le decimos que Mano derecha aquí Mano izquierda aquí Y en ambas manos no se me vayan a soltar Para frenar Se aprieta el guante con fuerza Y se jala para abajo Es lo único Ese es el freno ¿Y qué? ¿Y qué? Mucho durante el camino ¿Cómo que? Ya, topenla Protéguenme Bueno señores Aquí vamos ¡Vamos! 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 Casi no llegaste el cilindro. Estaba metido. Ese cilindro no llego. No frenes, dale, soltate. No llego el cilindro. Date vuelta y déjalo. Aquí, date vuelta. Toma así. Pasa la mano hacia atrás. La mano hacia atrás del cable. Hay cabal así. Mira señores, ese es un rancho donde puedes venir a comer. Bueno pues señores, fue una experiencia inolvidable. La verdad me había tirado en canopis. Pero nunca había grabado. Por el motivo que me daba miedo que se me cayera lo que es el celular. Y ya no volver a grabar videos. Y bueno mis amigos. También como pueden ver. Aquí en lo que es el hícaro. También cuentan con unos juegos recreativos para niños. Ahí pueden ver un juego que se llama lo que es la banana. Algunos columpios. Estos juegos. Estos juegos se encuentran exactamente a la par de lo que es la laguna artificial. Bueno amigos. Les voy a mostrar el área de restaurante. La verdad. Ahorita son las 12 de mediodía. Se encuentra completamente lleno. No cabe un alma más en lo que es este sector del restaurante. Pero no te preocupes. Ya que si está allá en este lugar. Tiene más lugares donde puedes ir a disfrutar de tus alimentos. Bueno amigos. Como les estuve mencionando anteriormente. Allá atrás se encuentra el sector del restaurante principal. En el que les mostré. Y como les comenté. No tienes que preocuparte. Porque así como es. Hay varios sectores en los que puedes venir a disfrutar tus sagrados alimentos. Como este es otro. Y también nos encontramos con uno que es flotante amigos. Que es el último que les mostraré. Bueno amigos. Ahorita nos dirigimos a lo que es el rancho flotante. Como pueden ver. Es un área donde puedes venir a disfrutar de tus alimentos. En esta laguna artificial amigos. Ahorita se lo voy a mostrar. Y comentarte que para venir a este lugar. Lo único que tienes que hacer es. Pedir lo que son tus comidas. En lo que es el restaurante. Y puedes venir a sentarte. En lo que es este lugar. Sin ningún costo alguno. Bueno pues. Para todos los amantes. De lo que es el fútbol 11. Fútbol 7. Fútbol 6. Fútbol 5. Aquí en lo que es el hícaro. Encontrarás una cancha de fútbol. Ahí con su par de metillas. Nos encontramos exactamente. A la parte de lo que es el laberinto amigos. Dicen. Comentan. Muchas personas. Que. Pues este laberinto. Que tiene varios topes. Así que. Vamos a entrar. Allá. En teoría tenemos que llegar a aquel mirador. Que se encuentra allá. Bueno amigos. Ahorita nos toca entrar a lo que es este laberinto. Allá tenemos que llegar. Lo que es. Ese mirador. La verdad. Se mira súper cerca. No entiendo por qué. Las personas dicen que cuesta llegar. Vamos. Vamos abajo. Vamos a ver. El mirador aquí en el laberinto Vale, les voy a ser sinceros Este laberinto se mira pequeño Pero la verdad Te pierde una y otra Y otra y otra Y otra vez Como pueden apreciar, van unas personas Cruzando lo que es el laberinto Hay unas que hasta mejor deciden irse y regresa Porque no logran venir Esa persona ya lo logró Bueno pues señores, la verdad es complicado Lo que es este laberinto Aproximadamente quizás me he hecho unos Diez minutos buscando Lo que es este mirador Se mira pequeño lo que es este laberinto Pero Tiene muchos quiebres, muchos topes Que no se miran así Bueno amigos, ahorita vamos de salida De regreso, a ver si no nos perdemos de regreso Y bueno amigos ya salí otra vez lo que es el laberinto Para salir me eché aproximadamente 2 minutos con 20 segundos Porque otra vez me perdí Solo en un choque Así que la verdad Estaba bien interactivo en este lugar Para que vengas a perderte Desestresarte Y reírte un poco con tus amigos en este laberinto en el Jicaro Hola, nos encontramos en el centro turístico El Jicaro, situado en Atiquistalla Es un centro atractivo En el cual pueden encontrar comida, bebidas Y les invito a que vengan a disfrutar de sus piscinas En estas vacaciones de Semana Santa Bueno amigos, hasta aquí con el video en el Jicaro Les doy agradecimiento aquí a mi compañero en turismo interno ¿Qué te parece el lugar? Chulada, la verdad que superó mis expectativas Yo pensé que era un tanto diferente Pero está más que buenísimo Recomendado para todos los suscriptores de Dani y Sebas Que vengan a disfrutar El costo muy accesible 2 dólares con 50 centavos por persona Está muy barato Y adentro la comida es exquisita Así que recomendadísimo para que vengan ustedes en vacaciones Así que ahí está la invitación amigos Para que vengan en lo que son estas vacaciones de Semana Santa Igual pueden venir en todo el año Para que los 300 es de 5 días del año Pasa abierto este lugar Así que espero que les haya gustado mi video Pueden seguirme en todas mis redes sociales Como Dani, Sebas, Vlog, Facebook, Instagram, TikTok Obviamente YouTube Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!